El podo acuático varonil categoría escolar de Cienfuegos después de dos años sin competencias en 2023 se llevó el metal dorado. En tanto las mujeres de ese nivel subieron al podio con el metal de bronce. Por su parte los de la categoría de mayores que optan por su título número 23 de forma consecutiva, no se efectuó las competencias por rotura en la piscina olímpica del territorio. Para el 2024 la provincia tendrá la sede de la Liga Nacional del Podo Acuático en la segunda quincena de febrero. Los juegos interaides en el mes de marzo y las competencias escolar y junio. En tal sentido el metodólogo de Pueblo Acuático en Cienfuegos comenta el trabajo que se realiza en la recuperación de los motores de la piscina olímpica y pretensiones para el 2024. Para el 2024 lograremos mantener el mismo resultado a pesar de que tenemos mucha dificultad con las piscinas, con la integración deportiva. Hace ya el año pasado no pudimos ser sede de los juegos de la Liga Nacional de primera categoría y de los juegos escolares que eran sin juegos por problemas en la piscina. En estos momentos los motores están en fertilizante y no se ha podido resolver todavía la piscina. Las aspiraciones son las mismas, seguir manteniendo ese resultado lo que necesitamos es que se dé el evento. Ok, resumiendose el problema de la instalación no hay problema, lograremos mantener el mismo lugar. De tal manera el Pueblo Acuático de Puerto Insigne para los de esta provincia se apresta a encarar el nuevo año teniendo como principal reto la recuperación de la piscina olímpica pese a las limitaciones de recursos. Conscientes de que con la voluntad y la unidad multisectorial de varias entidades del territorio se solucionará el tema de la rotura de la piscina olímpica como se ha hecho en otras ocasiones. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.